Los superhéroes no nacen, se hacen. Formados por la experiencia, apoyados por su supergrupo. Algunos héroes son impulsados por las circunstancias. Se levantan después de cada golpe para empoderar a sus comunidades. Otros son creados en laboratorios. Lo único que todos los superhéroes tienen en común es su historia de origen. Atlantic Cape es un lugar donde es posible realizar hazañas fantásticas, donde los superpoderes conducen a mejores carreras y donde empiezan historias de vida épicas. Únete a nosotros, regístrate ahora. Piensa a dónde puede llevarte Atlantic Cape.